Corazón herido Corazón herido Corazón herido Conquístalo otra vez. Este es un buen resumen. Esa mi hermana la pone en el bar todos los fines de semana. Mi hermano tiene un bar y esa la pone todos los fines de semana y la gente se la pide. La de Scandals. A ver, empieza. ¡Permisa! ¡Eso! ¡Ah, sí, chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los chicas! ¡Los bailos! es que estoy grabando si no iba esto no lo colgamos vamos vamos el oro de danza entonces hacemos uno así uno así un poco ahora nos damos las manos y ahora qué pum 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 y me dice, eso no lo podéis hacer como final ¿qué ha hecho mal? lo he hecho mal Y ahora con la pierna para arriba El salto ese con la pierna para arriba Bueno, eso es buenísimo Y ahora con la pierna para arriba